Hola, bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a hablar de una de las enfermedades antiguas de la humanidad, que esta es la gota, la famosa enfermedad de los reyes. ¿Por qué es conocida como la enfermedad de los reyes? Porque en esas épocas, ahorita lo vamos a ver, pero uno de los factores de riesgo es comer cosas que tengan mucho ADN, que vengan de otros animales. Por ejemplo, carnes rojas, por ejemplo, vísceras, etcétera, etcétera, y de manera muy importante, alcohol, especialmente vino y cerveza. De manera que en esas épocas, solamente la gente más acaudalada podía comprar esas cosas, podía conseguirlas, y por lo tanto desarrollar gota. Además, obviamente la nobleza desarrollaba gota, muchos tenían enfermedades o mutaciones que los predisponían, y como ya sabemos que los reyes siempre andaban, o los nobles siempre andaban siendo endogamia, se casaban entre ellos, de repente ya todos los nobles desarrollaban gota, y entonces era prácticamente una enfermedad divina, una enfermedad de la realeza. Y entonces por eso decidí hacer este video en morado, porque también sabemos que el morado es el color de la realeza. Y esa es otra historia curiosa, esto es porque en esas épocas, esto es desde los fenicios, había una ciudad llamada Tiria. Y entonces en Tiria había unos moluscos que producían un tinte morado, y era la única parte del mundo en la cual estos moluscos existían y generaron este bonito morado con el cual podíamos colorear prendas y cosas muy nice. De manera que era tan caro que de nuevo solamente la gente rica podía comprar el tinte y podía comprar cosas que estuvieran teñidas. Con eso se necesitaban alrededor de 9000 moluscos para hacer un gramo de esta tinción. Entonces espero que disfruten este video de la enfermedad de los reyes con el color de los reyes, y que se le entiende. Estuvimos entonces la enfermedad de los reyes, la gota. Esta vieja patología que ya la conocemos de hace mucho, es la principal causa por las cuales las articulaciones se enferman, se inducen unos cristales, ahorita vamos a ver de qué, y generan una inflamación muy importante de esa articulación. Tenemos dos tipos principales que tenemos que diferenciar bien. En una, el cristal que se va a formar, lo que se va a acumular en esta articulación va a ser algo llamado urato monosódico, y si es el urato monosódico entonces la enfermedad va a ser la gota. Este urato monosódico es lo mismo que el ácido úrico, o algo muy similar. Mientras que si lo que se acumula en esta articulación no es ácido úrico, o sea urato monosódico, sino pirofosfato de calcio, entonces le vamos a llamar a esto pseudogota, o de manera menos inspirada, la enfermedad por pirofosfato de calcio. Evidentemente estos dos van a tener una génesis diferente, el ácido úrico, o urato monosódico, va a venir especialmente de las purinas, ahorita lo vamos a ver, mientras que el pirofosfato de calcio se da en personas que no controlan bien la concentración de calcio que van a tener en la sangre, por problemas hormonales diferentes. Ahora, ¿qué tan importante es esta la enfermedad de los reyes? Pues es la principal enfermedad de las articulaciones inducida por cristales, y genera mucho dolor en muchas personas y mucha discapacidad. Más o menos se estima que en Estados Unidos, donde la estadística es un poco mejor, hay 8.9 millones de personas al año que lo padecen, y en el mundo se estima que más o menos entre 9 y 14 de cada mil personas tienen esta enfermedad. Y por supuesto, la principal grupo etario, la principal población que es afectada por esto, es la población mayor. ¿Qué tan mayor? A partir de los 45 años se van haciendo mucho más frecuentes los ataques de gota en las personas. Ahora, ¿qué lo causa? Lo dijimos antes, es algo de las purinas. ¿Qué son las purinas? Básicamente son estas sustancias, estas como recordarán, si recuerdan, estas de biología o alguna otra cosa, de esto está hecho nuestro ADN. El ADN, toda la información genética, está formado de purinas, adenina y guanina principalmente, entre otras. O sea, entre otras sustancias. Ahora, cuando estas purinas son metabolizadas, porque nuestras células se mueren, porque ya están viejitas o porque liberan estas sustancias, tienen que ser metabolizadas, y entre la manera en la que se metabolizan, vamos a ver que generan algo llamado ácido úrico. ¿Cuál es este camino? Vamos a tomar por ejemplo la adenosina, se muere nuestra célula, nuestro ADN, ya queda por ahí, ya no lo usamos para nada. Entonces, la adenosina es metabolizada a otra cosa llamada adenosina. Esta, a su vez, se convierte en algo llamado jantina. Y de ahí entra la primera enzima importante, que es la jantina oxidasa, que lo transforma ahora sí en ácido úrico. Entonces, ¿quién es el responsable en el cuerpo de que se forme este ácido úrico? Principalmente la jantina oxidasa. Esta lo produce. Una vez que ya tenemos el ácido úrico, el cuerpo puede elegir hacer dos cosas con él. Una, reciclarlo, porque al cuerpo le encanta reciclar cosas por si después nos hace falta. Y ahorita vamos a ver cómo se recicla o excretarlo. O sea, que vaya al riñón y en el riñón se elimina a través de la orina y ya no tengamos este ácido úrico. Entonces, ¿quién va a ser entonces el encargado de reciclarlo? Un transportador que tenemos al riñón, que se llama el transportador de aniones orgánicos. Agarra el ácido úrico que se iba a ir por la orina y lo vuelve a meter en la sangre para no perder todo ese nitrógeno que es tan valioso para el cuerpo. Entonces, esta la produce la jantina oxidasa y este lo recicla. Dice, no, 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 ahí, regrésate, vamos a hacerte para algo más. El transportador de aniones orgánicos. Y entonces, ya nos genera esta excreción renal. Ahora, ¿qué sustancias tienen muchas purinas y por lo tanto favorecen que nuestro cuerpo produzca mucho ácido úrico? De lo que más tiene son las carnes rojas y las vísceras, el tocino, la carne en general, las anchoas, las sardinas y la cerveza. Como podrán notar, todo lo de arriba, como viene de algún animal, tiene muchísimo ADN. Tiene ADN de las mitocondrias, del núcleo, etcétera, etcétera. O sea, como es de un animal, tiene toda la información genética de ese animal que cuando nos la comemos nosotros, tenemos que metabolizarlo y se convierte en ácido úrico. Y la cerveza, desafortunadamente, tristemente, también es uno de los principales sitios y de los sitios más fáciles de los cuales nosotros podemos sacar purinas, adenina y guanosina, como llamamos. Un punto intermedio son los pescados y los granos enteros. Estos también tienen ADN de los pescados o de las plantas. Entonces, también tienen una cantidad moderada, no tan grande, pero moderada, de estas purinas. Estas sí las puede comer una persona con gota, pero debe tener cuidado. Estas se tienen que evitar lo más posible, especialmente cuando está descontrolado el paciente. Y por último, ¿qué es lo que tiene poquito ácido úrico? Aunque sí llega a tener azúcar, o produce ácido úrico, más bien porque tiene purinas, los vegetales y las frutas, la mantequilla, los huevos, el queso, el chocolate, el café y las nueces. La mayoría de estos casi no tienen información genética, o mucho menos que los otros, por lo tanto, tienen menos purinas, por lo tanto, producimos menos ácido úrico cuando nos lo comemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya nos comimos este delicioso corte de carne y entonces lo empezamos a convertir todo en ácido úrico en nuestra sangre. ¿Qué es lo que sucede aquí? Ya está en nuestra sangre, pero decir que está en nuestra sangre es poco específico. La sangre que tenemos, por ejemplo, aquí en la pancita, no es la misma que tenemos en las manos o en los pies y va a variar en dos situaciones importantes. La primera es la temperatura. La temperatura central, cuando estamos más cerca del corazón, pues está todo más calientito porque está protegido por los músculos, la grasita y por todo lo demás. Vamos a suponer que ahí estamos más o menos a 38 grados. De manera normal, esto no es fiebre, pero estamos un poco más calientes que en otras partes del cuerpo. Esta temperatura central, además, está lleno de oxígeno en el ambiente, está lleno de nutrientes y entonces el pH, o sea, qué tan ácido estamos en el interior, vamos a estar poco ácidos. Vamos a estar en un pH de, vamos a suponer que es 7.4. Entonces aquí estamos en 7.4 por poner un valor. Aquí no estamos ácidos y estamos bastante calientitos. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando el ácido úrico está aquí? Pues está todo tranquilo y no pasa nada. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a las manos o a los pies, pues ahí evidentemente no estamos tan calientitos. Vamos a poner que los pies estamos a 36.7 grados. Estamos más fríos porque nos da el aire, porque a lo mejor no traemos calcetines. Ahí no tenemos tanto músculo, tanta grasa, etcétera. Entonces está más frío. Y además, como estamos más lejos, ya se usó mucho el oxígeno, ya se usaron muchas, ya se almacenó muchos productos sucios, etcétera, etcétera. Digo no sucios, pero. Y el pH entonces es más ácido. En la periferia estamos más ácidos que en el centro del cuerpo. Vamos a suponer que estamos en 7.27. Por poner una cifra de nuevo, esto varía mucho de persona a persona. ¿Por qué es importante esto? Porque el ácido úrico entonces tiene dos conformaciones o dos maneras en las que se puede presentar. Se puede presentar de manera líquida cuando está en la parte central del cuerpo o se puede presentar de otra manera menos soluble en la parte periférica. Esto es similar a cuando nosotros estamos tomando una taza de café y este café está caliente, muy, muy caliente. Entonces, como está muy caliente, nosotros le echamos azúcar y azúcar y azúcar y se va endulzando el café. ¿Qué pasa si nosotros le echamos a este café demasiada, demasiada azúcar? Al echarle el azúcar y nos pasamos de un cierto punto, ahora se dice que esto está súper saturado y entonces el azúcar se empieza a acumular y se empieza a depositar en la parte de abajo de nuestro café. A este producto, a este café que ya tiene demasiada, demasiada azúcar, decimos que está súper saturado porque ya no puede disolverse más. Por más que nosotros le revolvamos, este azúcar se va a quedar en el fondo, ya no se va a mezclar con mi café. ¿Qué puedo hacer yo para que se mezcle un poquito más? Puedo hacer que mi café esté más caliente. Si yo caliento el café, aumenta su capacidad de diluir sustancias, entonces puedo lograr que parte de este azúcar vuelva a diluirse y ya no se quede asentado en la parte de abajo. Si por otro lado mi café se enfría, mayor cantidad de este azúcar va a quedar acá abajo. Lo mismo pasa en el cuerpo, ya quedamos en el centro, está más calientito, entonces puede diluir más ácido úrico, pero cuando nos vamos a la periferia y ya la temperatura es más baja y el pH es más bajo, entonces el ácido úrico empieza a precipitarse como nuestra taza de café y se queda ahí atascado. Entonces quedamos, puede estar líquido o puede no estar líquido. Esto va a ser, ya lo mencionamos, para soluciones que están sobresaturadas, o sea, cuando ya el agua no es capaz de diluir esa sustancia. Y en el caso del cuerpo, más o menos, va a estar en 6 mg por decilitro, pero vamos a poner que nosotros estamos en 9. Cuando una persona está en 9, pues ya toda su sangre tiene muchísimo ácido úrico, ya se está como en la taza de café empezando a precipitar, no en el centro, sino en partes más periféricas. ¿Y qué es lo que sucede? Si yo tengo en mi sangre 9, por ejemplo, y en mi articulación y en mis tejidos blandos y en todas partes tengo 7, entonces el ácido úrico va a empezar a salir de mi sangre y se va a empezar a meter en otros lados. ¿Qué puede ser esto? Por ejemplo, la articulación de mis pies. Entonces se va a ir y se va a ir y se va a ir. Una vez que ya está el ácido úrico en mi articulación, va a empezar a formar cristales. Ahorita lo vamos a ver. Estos cristales, de nuevo, son la forma que ya no se puede diluir y se empieza a precipitar, se empiezan a juntar todas las moléculas de ácido úrico entre ellas porque ya no pueden diluirse en el agua. Se hacen como grumos. Cuando tenemos suficientes de estos cristales libres, estos empiezan a juntarse y empiezan a acumularse en ciertas partes de nuestras articulaciones. Si se juntan muchos, 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 le vamos a empezar a llamar a esta piedra de puros cristales de ácido úrico, tofo. Tofo, en este caso, en las articulaciones. Sin embargo, a pesar de que se forman estos cristales, se forma este tofo en muchas de las articulaciones, especialmente las pequeñas que son más periféricas, vamos a tener que en cualquier lugar van a poder formarse. Por ejemplo, aquí tenemos una orejita que tiene tofo. Se empezó a acumular el ácido úrico. ¿Por qué? Porque la oreja está más fría, está más ácida, no es como el corazón y entonces se acumula y se acumula y hace unos cristales grandotes de este tofo. ¿Cuáles son los lugares más propicios para que se acumulen estos cristales y se hagan en los tofos? Ya lo dijimos, es en partes más frías y ácidas del cuerpo. En general es en las articulaciones más lejanas. Los dedos de los pies, los dedos de las manos, las muñecas, los tobillos y a lo mejor un poquito codo y rodilla. No es de lo más común, pero codo y rodilla también puede llegar a pasar. En las articulaciones centrales puede llegar a pasar, pero es bastante raro porque está mucho más calientito y menos ácido. Y aquí les estoy mostrando qué hace el ácido úrico cuando está en estas articulaciones. Quedamos que formaba cristales. Estos son justamente los cristales que nosotros podemos encontrar. Son cristales de ácido úrico que en este caso en el paciente se le depositaron en esta articulación que está ya muy lejos del corazón. ¿Cuál es lo importante de estos cristales? De todas las formas de ácido úrico, estos cristales son como lanzas, literalmente. Pueden lastimar mucho a las células. Entonces el sistema inmune cuando los encuentra, los atrapa, unas células llamadas macrófagos, se los come, o sea, los empieza a meter acá y entonces genera respuestas inflamatorias muy, muy importantes. O sea, genera una inflamación muy, muy grande y va por toda la articulación caminando este macrófago, entonces viaja y viaja y los encuentra y cada vez que encuentra un cristal de ácido úrico va a generar una respuesta inflamatoria a través de la liberación de ciertas sustancias como citocinas, quimiocinas, prostaglandinas, etcétera. Todo lo que genera inflamación y dolor, que ya vimos en la clase inflamación y dolor. ¿Qué es la parte esencial? La parte clave de esto son los cristales libres, los que más fácilmente generan la respuesta inflamatoria. ¿Por qué cuando nosotros tenemos ya el cristal grandotote, que ya tenemos el tofo inmenso, que está todo lleno de cristales, ¿por qué este no genera tanta respuesta inflamatoria? Porque a fin de cuentas el macrófago solamente se puede poner en contacto con los cristales que están en la superficie y no puede comerse a todo el tofo. Digo, el macrófago es una sola pequeñita a comparación del tofo, sería el macrófago. No se puede comer todo esto. Sin embargo, los cristales libres, los cristales que están solitos, sí se los puede comer el macrófago y detectarlos y por lo tanto generar respuestas inflamatorias importantes y mucho dolor y todo el episodio de gota. Entonces, los cristales libres, de nuevo, son los principales responsables de la respuesta inflamatoria y el episodio o el ataque de gota. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué personas son las que les dan estos ataques o esta enfermedad? Pues evidentemente uno de los más importantes es la hiperuricemia. Ya quedamos y tenemos demasiado ácido úrico en la sangre, va a empezar a viajar hacia articulaciones, hacia orejas, hacia todos lados. El sexo masculino también es importante, también le da a las mujeres, pero es mucho más común en hombres y esto es porque la testosterona, esta hormona importante, puede generar entre muchos de sus efectos que el músculo tenga mayor intercambio. Cuando nosotros empezamos a perder la cantidad de testosterona porque se acerca la menopausia o alguna otra razón, pues evidentemente el ADN que está libre en la sangre por todos estos músculos que mueren o que están intercambiando ADN y otras cosas, aumenta y entonces precipita o aumenta el riesgo del ataque de gota. Genética, ¿qué significa esto? Hay familias que tienen mal algunos genes del metabolismo de las purinas y entonces todos en la familia tienen episodios de gota. La dieta ya sabemos que es muy importante, ya vimos cuáles son los alimentos que pueden generar gota, pero especialmente el alcohol y del alcohol especialmente la cerveza. Esa deliciosa bebida es realmente desastrosa para las personas que tienen predisposición a tener gota. El síndrome metabólico, que es esta enfermedad caracterizada porque estamos gorditos, ya tenemos obesidad, tenemos hipertensión, resistencia a la insulina, los lípidos mal, todo eso se asocia con que el ácido úrico no sea metabolizado de manera adecuada y entonces tengamos mayor riesgo de tener un episodio de gota. Y esto es especialmente importante porque vamos a ver un poco más adelante que se unen o se tienen peligros muy comunes, el exceso de ácido úrico con las cosas del síndrome metabólico, como la hipertensión o la diabetes. Algunos medicamentos también generan que aumente el ácido úrico, especialmente los diuréticos, malo porque se dan para la hipertensión, entonces aquí podemos tener una cosa que se contrapone o que empeora estos ataques de hiperguricemia. La enfermedad renal, o sea, si los riñones no nos sirven, pues no eliminamos el ácido úrico, como quedamos unas diapositivas más adelante, se acumula y entonces nos da gota. Y enfermedades de las articulaciones, o sea, si tenemos artritis y nuestra articulación ya de por sí no está muy bien, cualquier instancia o cualquier momento en el que el ácido úrico de nuestra sangre suba puede predisponer a un ataque de gota. Ahora, ¿cuáles van a ser los acompañantes? El tener mucho ácido úrico en la sangre, a pesar de que la mayoría está disuelto, la mayoría no genera una respuesta inmune tan fuerte, sí podemos llegar, si estamos muy sobresaturados, a tener cristales incluso en la sangre libre, incluso en el corazón, y por lo tanto activar a estos macrófagos, generar inflamación, generar otras reacciones y esto nos va a llevar a que el ácido úrico muy elevado pueda causar infartos en el corazón, infartos en el cerebro, insuficiencia renal y otras cosas. Por esto es muy importante revisarse el ácido úrico, porque si el ácido úrico está elevado se puede dar manejo y se pueden prevenir estos infartos y se pueden prevenir infartos del corazón y del cerebro, considerando que el ácido úrico es otro factor de riesgo. Ahora, ya, tenemos una persona que tiene una articulación con todos los datos de una respuesta inflamatoria, o sea, llega y la tiene súper roja, le duele mucho, solo es de un lado, no son varias articulaciones al mismo tiempo, entonces, mira, yo creo que es gota. ¿Por qué? Porque además es gordito, bebe mucha cerveza, le encanta la carne roja y todos sus tíos padecieron de gota. ¿Qué es lo que vamos a hacer para diagnosticarlo? Pues vamos a hacer una punción, o sea, vamos a meter una aguja y vamos a sacar líquido para encontrar directamente los cristales que se están formando en esa articulación. Y entonces preguntamos, bueno, pero a mí ya me dieron otros ocho ataques de gota en el año. ¿Me tienen que volver a picar? ¿Me tienen que volver a picar o ya con las ocho veces podemos asumir que es gota y ya no me pican? No, siempre, siempre, prácticamente en todas las circunstancias hay que picar y sacar líquido. ¿Y por qué es esto? Porque a pesar de que lo más probable es que esta persona tenga un episodio o un ataque de gota, si nosotros no lo diagnosticamos bien o no lo evaluamos bien, estas articulaciones con tofos, con cristales, con ácido úrico, es muy probable que se infecten y den algo llamado artritis séptica. Entonces, si se infecta, si nosotros tenemos el episodio de gota, pues sí, le duele mucho a la persona, no puede caminar, se la pasa mal, etcétera. Pero en un mes, en tres semanas, en el tiempo que ustedes quieran, baja la inflamación y recupera la movilidad. No hay ningún problema. Pero si la persona se infectó, ¿por qué? Porque las bacterias entraron, porque la articulación ya está toda fregada, porque estas lanzas de ácido úrico le generan pequeñas lastimadas o alguna otra razón. Si es una infección en más o menos cuatro horas, el daño a la articulación es permanente. O sea, en cuatro horas nosotros podemos tener una articulación que ya no va a funcionar de manera adecuada. Cuatro a seis horas, más o menos. Y más o menos en 24 a 48 horas, una infección de las articulaciones que no es bien manejada puede generar una pérdida total de esa articulación. O sea, un ataque de gota que se infectó o una infección en la articulación en dos días puede generar que esa articulación jamás vuelva a funcionar. Genere dolor crónico ya de manera definitiva y genere complicaciones muy, muy grandes. Cuando simplemente el haber administrado antibióticos hubiera mejorado la condición de esta persona. Entonces siempre, siempre es muy importante que se tome una punción y que se termine si existen bacterias además del ataque de gota o en vez del ataque de gota. Es muy importante esto. Entonces no importa cuántas veces ya hayan tenido el episodio de gota, siempre, siempre pidan que se les tome una punción. Si no se les está tomando una punción, pregúntenle a su médico por qué, qué está pensando o qué está pasando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con estas personas que los ataca la gota de manera continua, porque es muy, muy molesto y muy discapacitante, tenemos que tener tres medidas importantes. La número uno, es muy lógico, vamos a disminuir la hiperglycemia, bajemos la cantidad de ácido úrico en la sangre para que no se acumule en la articulación, no genere estos cristales y no genere esta respuesta inflamatoria importante. Dos, ok, traté de disminuir la hiperglycemia, pero sí me dio un ataque, ya me duele muchísimo el pie. Entonces hay que dar o la mano, el codo o la rodilla. Hay que dar algo para manejar ese dolor y que no sea tan discapacitante, que esa persona pueda tener una vida más o menos normal mientras tiene el ataque agudo y no lo sufra tanto. Y después, si ya tuvo un ataque agudo, evitar ataques posteriores. O sea, que no vuelva a tener, o que no cada semana por cambios en el ácido úrico en la sangre vaya a tener episodios. Entonces, cuando nosotros empezamos a disminuir la hiperglycemia o la cantidad de ácido úrico que hay en la sangre, hasta ahorita las guías lo que dicen es que nosotros no bajamos el ácido úrico hasta que haya tenido un primer episodio de gota esa persona. Parece que están cambiando un poco las cosas, ya se empieza a considerar bajarlo desde antes en cuanto lo encontremos, porque ya quedamos que es un factor de riesgo para tener infartos del corazón y del cerebro. Pero bueno, hasta ahorita es hasta que una persona ya haya tenido un ataque. ¿Qué queremos lograr? Ya que tuvo el ataque, tenemos que mantenerlo abajo de seis miligramos por decilitro. Si estamos abajo de seis, el riesgo de que tenga episodios de gota ya es menor y entonces tenemos una persona que va a ser menos probable que tenga otros episodios. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Pues que esta persona no tenga factores de riesgo, que ya no coma tanta carne roja, que no tome tanta cerveza, tal vez cambiarle estos medicamentos que vemos que pueden aumentar el ácido úrico, etcétera, que haga ejercicio, que no esté tan obeso, que no te da tanta resistencia a la insulina. Podemos darle en cuanto a los aportes nutricionales o qué come esa persona. Se ha visto que la leche y la crema descremada, valga la redundancia, pueden bajar el ácido úrico. La vitamina C también en dosis altas hace que la persona baje la cantidad de ácido úrico que tiene en la sangre. Temos que evitar ya lo que acabamos, medicamentos que aumenten el ácido úrico, como los diuréticos que se usan para la hipertensión. O sea, sí hay que dar algo para la hipertensión, evidentemente, solo no se sugeriría cambiar este medicamento y en vez de un diurético dar otro tipo de medicamentos. Disminuir el consumo de purinas, ya quedamos con qué alimentos deben evitar, qué alimentos más o menos pueden tomar y cuáles son relativamente seguros. Y por último, dar medicamentos que directamente bajen la cantidad de ácido úrico que tiene esa persona. ¿Qué cuáles van a ser? Si se acuerdan de toda la vía en la cual se genera ácido úrico, podemos hacer dos cosas. Podemos bloquear la producción, o sea, que ya no se haga ácido úrico en mi cuerpo, cuyo medicamento va a ser el alopurinol. O podemos generar, y ya no se produce, ya aquí se corta el ciclo. O podemos aumentar la excreción renal bloqueando este transportador de aniones orgánicos, entonces ya no se puede recapturar. Entonces, del poquito que se esté produciendo, todo se elimina. Ahora aquí solo quiero hacer una mención. A pesar de que yo les estoy mencionando los dos medicamentos que se usan para bajar el ácido úrico, por favor, no vayan a tomar estos medicamentos sin una indicación médica. Siempre platiquen con su médico antes de tomarlos, debido a que tienen efectos adversos importantes. Blocar una vía enzimática no es cualquier cosa. Y vamos a ver que tomar estos medicamentos, si no se hacen las condiciones adecuadas, puede incluso precipitar ataques de gota, como vamos a ver más adelante. ¿Qué otros medicamentos se ha visto que pueden bajar el ácido úrico de manera continua? La aspirina a dosis bajas, por alguna razón que no entendemos bien, hace que orinemos ácido úrico y bajen los niveles en sangre. Y unos medicamentos para la presión arterial, o sea, para la hipertensión, llamados ARA2, como el Osartan y todos estos, también bajan la cantidad de ácido úrico en la sangre. Pero entonces yo les decía, si nosotros tomamos o le damos estos medicamentos a algún paciente, de repente le generamos un ataque de gota. ¿Por qué pasó esto? Recordarán que vimos en unas diapositivas pasadas que si tenemos el ácido úrico muy elevado en la sangre, pues este se va a la articulación, genera el tofo. ¿Por qué? Porque ya teníamos súper saturado aquí, entonces es como el azúcar que se queda en la parte de abajo de la taza. Y además vamos a tener algunos cristales libres, que estos cristales libres son los que van a encontrar los macrófagos y van a generar esta respuesta muy intensa de dolor e inflamación, que es el episodio de gota. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando yo les empiezo a dar o empiezo a tomar algo que me baje el ácido úrico? Ahora ya no tengo nueve en sangre, sino que tengo cinco. Y al tener cinco, ya no pasa el ácido úrico de la sangre a la articulación, sino que ahora va a ir de la articulación a la sangre. ¿Y entonces qué pasa? Conforme estos cristales de ácido úrico salen para ser eliminados por el riñón, este tofo se va deshaciendo y entonces va liberando nuevos cristales, permitiendo así que los macrófagos de nuevo los encuentren. Y entonces estos macrófagos generen la respuesta inflamatoria y generen el episodio de gota. Entonces yo le empiezo a dar estos medicamentos a mi paciente, yo me los empiezo a tomar para que baje mi ácido úrico y de repente empiezo a tener episodios de gota si no tengo cuidado. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces cuando ya estamos en este episodio de gota? Primero que nada tenemos que dar algo que bloquee esa señal dolorosa e inflamatoria y de los medicamentos más comunes y que más utilizamos somos los AINES, los antiinflamatorios no esteroidos. ¿Cuáles son? El ketorolaco, el diclofenaco, el paracetamol, el aindometasina, etcétera, etcétera. Todos esos se pueden administrar. ¿Qué es lo que van a hacer? Básicamente van a bloquear una de las sustancias que secretan los macrófagos, las famosas prostaglandinas, que de nuevo ya vimos en el video de inflamación. Y ya quedamos que las prostaglandinas lo que generan es dolor y generan inflamación. Entonces al bloquearlas estamos bloqueando una de las vías más importantes que generan la inflamación y el dolor inducido por macrófagos. ¿Por qué no podemos dar aspirina y no se recomienda aspirina en el ataque agudo? Ya lo mencionamos en las diapositivas pasadas. Si yo doy aspirina, empiezo a cambiar mucho el nivel de ácido úrico en sangre. Entonces al estar cambiando, yo favorezco la liberación de cristales y puedo prolongar ese episodio doloroso. A lo mejor sí, le duele menos a mi paciente porque tiene el efecto antiinflamatorio, pero en vez de si le va a doler dos días o le va a doler una semana o dos semanas porque los cristales siguen liberando y liberando por estos cambios de ácido úrico en la sangre. Otro medicamento que puedo usar son los esteroides. Ahorita los voy a mencionar más a fondo, pero básicamente los esteroides lo que hacen es que bloquean completamente la secreción de sustancias proinflamatorias por parte de mis macrófagos porque inhiben directamente en el núcleo los genes que están implicados en producir estas sustancias proinflamatorias. Entonces, como buenos esteroides, se meten hasta el ADN y bloquean completamente los genes de la inflamación, generando así que los macrófagos no puedan generar ninguna respuesta inflamatoria. Y bueno, si yo estoy con los esteroides bloqueando toda la inflamación, ¿por qué no son los medicamentos más utilizados? Recordar, estos, los AINES, son los más utilizados. Es porque los esteroides, además de generar una inmunosupresión, o sea, que ya no trabajan estas células, hacen que ninguna célula del sistema inmune del cuerpo funcione. Y entonces predisponen de manera muy importante a infecciones. Además de que, como ya vimos en la clase de hormonas glucocorticoides y estrés, los esteroides tienen muchos otros efectos adversos. Si se dan en dosis muy altas o por mucho tiempo, generan osteoporosis, generan estrías, generan que salgan unas jorobas de grasa, una cara llena de grasa que se llama en forma de semiluna, etcétera, etcétera. Pueden generar depresión, ansiedad, pueden generar incluso ataques de psicosis. Entonces los esteroides son muy buenos, pero no hay que tratarlos a la ligera. Son medicamentos peligrosos y no se usan con mucho cuidado. Se puede dar también colchicina, que ahorita voy a mencionar cuál es su mecanismo, pero básicamente paraliza al macrófago. Tiene unas cosas llamadas microtúbulos, que estos les permiten moverse a través de la inflamación, encontrar a los cristales y comérselos y entonces ya liberar todas las sustancias proinflamatorias. La colchicina bloquea completamente estos tubos, paraliza al macrófago y no le permite comerse el cristal, entonces bloquea también esta respuesta inflamatoria. Lo malo es que la colchicina también es bastante tóxica. Puede generar en el estómago hoyos, literal, puede generar que la médula ósea deje de funcionar. Entonces también ninguno de estos medicamentos debe ser tomado sin la consulta previa con un médico y jamás en un episodio agudo se deben de dar úricos úricos. O sea, estas sustancias que hacen que orinemos ácido úrico, tampoco de estas sustancias que bloquean su síntesis, o sea, el provenecide, el alopurinol, los arados, etcétera, todos esos deben evitarse en el ataque agudo por lo mismo que la aspirina. Pueden prolongar o incluso empeorar el ataque agudo que tenemos de gota en ese momento con esa persona y la colchicina, esto es lo que les decía, bloquea básicamente los túbulos, paraliza el macrófago, ya ni se puede mover ni puede tragarse ese ácido úrico. Ahora, ya saqué a mi paciente, ya saqué a mi familiar o ya salió de ese ataque agudo, ya no le duele tanto. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora para que no tenga otra recaída? Porque digo, le van a empezar a dar un medicamento para bajar el ácido úrico de la sangre. ¿Cómo evito entonces que no vaya a tener otro ataque de gota? Pues básicamente le doy exactamente los mismos medicamentos que se dan para prevenir o más bien para controlar el ataque agudo y lo que genero es un ambiente antiinflamatorio. O sea, mis macrófagos van a empezar a detectar cristales de ácido úrico porque es inevitable producirlos con el tratamiento para bajarlo, pero o no van a producir prostaglandinas porque estamos dando aines hasta por seis meses o más, no van a producir prostaglandinas y no voy a tener el ataque completo. O voy a dar colchicina y entonces van a estar paralizados los macrófagos y a pesar de que estén ahí los cristales, no se los van a comer y no van a activarse. O voy a estar dando esteroides y de nuevo voy a bloquear y paralizar a mis macrófagos. De nuevo, estos medicamentos se tienen que dar a través de mucho tiempo, hasta seis meses, todo el tiempo que estemos bajando el ácido úrico hasta que logremos que esté por debajo del nivel que nosotros queremos, que es más o menos seis miligramos por decilitro. En ese momento puedo considerar suspender estos medicamentos y lo que estoy generando es que el sistema inmune no se vaya a alterar con estos cristales que voy a estar liberando. De esta manera puedo bajarle de manera relativamente segura a mi paciente esos niveles de ácido úrico. Sean los mismos medicamentos, sin embargo, no se dan a las mismas dosis que cuando tenemos el ataque agudo, se dan en dosis más bajas para evitar efectos adversos y sí tener el efecto benéfico. Por último, haré una consideración. Diciero que los esteroides pueden darse o tomados, así todos los días que el paciente se tome una pastilla de esteroides, o si es un médico bien entrenado puede inyectarlo directamente en la articulación. ¿Cuál es la ventaja de esto? Yo estoy bloqueando únicamente a las células del tejido inmune de la articulación que está afectada y no de todo el cuerpo. Y evito también los otros efectos adversos de los esteroides, ya que damos que son la osteoporosis, las esterías, pérdida de músculo, acumulo de grasa, psicosis, depresión, inmunosupresión, todas las cosas que pueden generar los esteroides si no son dados de manera oportuna. Ahora, un paciente que toma esteroides por la boca no significa que va a tener estos efectos, pero sí puede tenerlos. Y también con los esteroides, ya lo hablamos en la clase de glucocorticoides y estrés, pero una vez que se decide suspender el medicamento, no se puede suspender de manera abrupta. Es muy, muy peligroso que se suspenda de manera abrupta. Tiene que lentamente irse reduciendo la dosis a través de meses hasta que se pueda por fin suspender. Entonces hay que tener mucho cuidado si estamos recetando o tomando esteroides para la gota o para cualquier otra patología. Muy bien, esto sería todo. Les dejo algunos de los artículos que usé para crear esta clase. Les sugiero que los lean, están bastante buenos. Y pues sí, eso sería todo. Muy bien, pues esto fue todo por la enfermedad de los reyes, la gota. Espero que le hayan entendido y espero que ahora sepan qué hacer para que no les dé gota o que si tienen algún familiar, cómo hacerle para que ya no tenga más episodios o qué hacer si tienen un ataque. Espero que les haya gustado y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.